Con las palmas en nuestras casas Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueva El Espíritu de Dios se mueva Se mueva Se mueva El Espíritu de Dios se mueva Dentro de mi corazón Tú ya estás con el todo Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva Se mueva El Espíritu de Dios se mueva Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Oh hermano Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Ardiendo en fuego Mi alma está Ardiendo en fuego Mi alma está ¡Gloriosa llama que limpiará! ¡Oh aleluya! Mi alma ardiendo está Ardiendo en fuego Mi alma está Ardiendo en fuego Mi alma está ¡Gloriosa llama que limpiará! ¡Gloriosa llama que limpiará! ¡Oh aleluya! Mi alma ardiendo está ¡Oh Señor! Quiero que ardas en mi ser Como la salsa Quiero arder con tu poder En nuevas lenguas Quiero hablar como señal Estoy ardiendo Porque el fuego se les da Quiero alabarte y adorarte Solo a ti Como se adora en espíritu Y en verdad Oh Señor Quiero que ardas en mi ser Como la salsa Quiero arder con tu poder Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que repasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Él me ordena ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es un canto de libertad Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que repasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Él no ordena ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es un canto de libertad Una vez más Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que repasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Él no ordena ¡Aleluya! 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 Es un canto de libertad He decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás No vuelvo atrás ¡Jesús delante y el mundo atrás de mí! ¡Jesús delante y el mundo atrás de mí! ¡Jesús delante y el mundo atrás de mí! Jesús delante y el mundo atrás de mí No vuelva atrás, no vuelva atrás Si otros se quedan, yo sigo a Cristo No vuelva atrás, no vuelva Si otros se quedan, yo sigo a Cristo Si otro se queda, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Alguien me preguntó si Cristo volverá Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Y qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará Y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él Qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará Y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él DIREO CON LOSOSTROS y qué glorioso es andar con Él C와 Él mis pasos guiará Y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él Y que glorioso es andar con Él, que glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará, que glorioso es andar con Él Y viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación, viva el Evangelio del amor Y viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación, viva el Evangelio del amor Y viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación, viva el Evangelio del amor Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar pura y limpia a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento voz sobre este que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor Quiero llegar pura y limpia a su mansión Seguiré a mi Jesús Tú también Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Soy bautizado como manda el Salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar pura y limpia a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz Quiero seguir sus caminos, quiero yo